Mortadelo y Filemón contra Jimmy Elocuaz Yo soy el agente Mortadelo Yo soy el agente Filemón Y yo, Jimmy Elocuaz Y muy pronto los vas a conocer en una de las misiones más peligrosas Hacer reír Mortadelo y Filemón contra Jimmy Elocuaz La aventura animada sobre dos agentes que no dan una No te la puedes perder, próximamente solo en cines